La gente que te manipula hace estas 13 cosas frecuentemente. ¿Has sentido alguna vez que alguien de tu entorno hace que pierdas la confianza en ti, al punto de que sientes que lo que vives o piensas no es real? Si es así, no te preocupes. No quiere decir que estás perdiendo la cordura. Esto solo es señal de que quizás estás siendo manipulada y hasta ahora no te habías dado cuenta. Recuerda que hay personas con trajes, sonrisas e incluso sentimientos que parecen reales pero que solo buscan dominar y envolver tus sentidos para que hagas lo que ellos quieren, haciéndote creer que tienes el control de lo que sucede. Este es un problema más común de lo que piensas, y hoy te vamos a hablar de esto para que veas con claridad si estás siendo víctima de ello. ¿Cómo lo haremos? A través de las 13 cosas que frecuentemente hace la gente manipuladora, junto a los rasgos, actitudes y hasta gesticulaciones que poseen. Aquí iremos explicando cada una de ellas para que te des cuenta qué se oculta detrás de cualquier rostro y aprendas a reconocer a tiempo todas las señales. Antes de meternos a fondo en el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Seducen con facilidad Si hay algo por lo que se caracterizan los maestros en manipulación, es por su encanto y carisma que envuelve a cualquier persona. Aparentan ser perfectos, empáticos, cariñosos, seductores y hasta un tanto misteriosos de un punto casi místico. Todo este encanto no es más que una máscara y detrás de ello, hay una persona que se te acerca exclusivamente para conocerte y así poder manipularte a su antojo. ¿Y cómo lo detectas? Por su forma de actuar y hablar contigo. Quizá te des cuenta de que siempre te dicen exactamente lo que quieres escuchar, en el momento oportuno en que quieren algo. Te prometen el cielo y las estrellas, pero jamás te cumplen. Y cuando tú les reclamas, su respuesta es victimizarse al punto de hacerte sentir culpable y hasta con dudas sobre cómo te sientes. Aunque suene duro de escuchar, eres solo un objeto que utilizan a su antojo y después de que han conseguido lo que quieren, te descartan sin importarle tus sentimientos. 2. Sus palabras no se corresponden con sus actos Los individuos manipuladores dicen algo, pero su actuar es totalmente opuesto. Su don de la palabra es excelente, ofrecen recompensas realmente atractivas, si les das lo que quieren, pero al momento de reclamar dicha recompensa, son especialistas en desaparecer y no cumplir con su palabra. Y no solo eso, también tienen algo que no te termina de encajar. Por ejemplo, puede que se vean perfectos, que actúen de forma impecable, que todo el mundo los considere las mejores personas del mundo, pero para ti hay algo que no está bien. ¿Y sabes cómo se llama eso? Intuición. Tu cerebro está viendo las señales de que su manera de actuar no es honesta, o que tiene pequeñas inconsistencias entre su discurso y su lenguaje corporal, y trata de alertarte sobre ello. 3. Se apresuran en las relaciones. ¿Has notado alguna vez como alguien al inicio era muy atento, amable, respetuoso, detallista y cariñoso, pero después de que están establecidos en una relación formal, su actitud cambió por completo? Y esto sucede porque comienza a usar algo que se conoce como la técnica premio castigo, donde ejerce su autoridad dejándote en claro que todo se hace como quiere y cuando quiere. Y si no es así, recibirás un castigo a cambio del mal comportamiento. Esta actitud, aunque es tóxica, es muy efectiva, porque se crea una conducta de dependencia que se refuerza con cada premio obtenido. Suelen ser relaciones muy adictivas, pero a su vez muy destructivas, pues toda la relación gira en torno a él. No hay un equilibrio, y si no cumples sus deseos en el momento que lo piensa, te hace sentir como la peor persona sobre la paz de la Tierra. 4. Son voluntarios y luego mártires Mientras más manipulador es alguien, más voluntaria suele ser su forma de actuar. Se ofrecen de forma espontánea y con la mejor actitud del mundo. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo o apenas tienen la oportunidad, te harán saber que la carga que se ofreció a llevar de forma voluntaria es muy pesada, pero la lleva por ti porque te quiere. Este tipo de individuos siempre se está ofreciendo a hacer todo por ti, aun si tú no se lo pides o les dices que no se molesten en hacerlo. Y la única intención detrás de tanta insistencia por ayudarte es sacarte en cara todo el gran esfuerzo que realizan para complacerte, que debería ser agradecida porque lo hace sin esperar recompensa alguna. Por supuesto, esto solo lo dice para hacerte sentir mal y que tú te ofrezcas a hacer lo que él quiere sin pedírtelo. Aquí vale la pena acortar que muchas veces la forma de decirte que eres una desagradecida por no apreciar lo que hace por ti es a través de maltratos verbales y psicológicos que van poco a poco destruyendo tu autoestima y seguridad. Número 5. Tienen un comportamiento espejo. En psicología se ha logrado definir al comportamiento espejo como una habilidad social donde una persona copia el comportamiento y la forma de hablar de un grupo en particular con el fin de ser aceptado de forma más sencilla. Es una predisposición que tendemos a tener todos como especie, pues somos seres sociales acostumbrados a vivir en comunidad. Sin embargo, el comportamiento de los manipuladores es un tanto diferente. Para comenzar, esta habilidad la han desarrollado porque tuvieron una infancia o adolescencia llena de heridas emocionales y traumas psicológicos, donde el rechazo fue parte de su día a día. Así que han desarrollado esta habilidad de tal manera que pueden conseguir lo que quieren, entrando con gran facilidad al círculo de confianza de cualquier persona que sea su objetivo. Por ejemplo, puede que esa persona haya llegado de forma reciente a tu vida y comiences a notar cómo usa las mismas expresiones y gestos que tú. De repente, tiene tus mismos intereses y hasta es capaz de estar siempre emocionado por lo que tú hablas. El comportamiento espejo no solo se refiere a la forma de hablar y los gestos, también incluye los intereses, la forma de actuar o reaccionar y todos los detalles relacionados con el lenguaje corporal. Número 6. Mantienen siempre la escucha activa. La escucha activa es una técnica en donde el oyente presta atención plena a una conversación, incluyendo gestos, palabras, reacciones e incluso expresiones faciales. Esto tiene dos fines muy particulares, ganarse la confianza del orador y a su vez, conocer con exactitud todo sobre esa persona para poder utilizarlo a su favor y obtener beneficios para sus propósitos. Por supuesto, no estamos diciendo que cada persona que tenga bien desarrollada la escucha activa es un manipulador nato, sino que esa empatía que sientes por alguien que parece estar en la misma sintonía que tú se debe a esta habilidad, donde crees que te presta atención y están en la misma conversación. El detalle con los manipuladores está en que siempre eres sorprendido tanto en situaciones vulnerables como en otros momentos, porque esta persona revela información que le has contado en oportunidades pasadas. Y no se trata de una simple empatía, es una cuestión que te deja fuera de base, pues se nota que no lo hace porque le importes, sino que es para su beneficio propio. Número 7. Bromean mucho. A pesar de lo que se cree, estas personas tienen un sentido del humor muy amplio, suelen ser alegres, hacer bromas sin medir sus palabras y en muchos casos, tener un humor bastante negro. Si les reclamas que no te gustan sus bromas, te dicen que no entiendes de juegos, que son solo bromas, que no debes tomarte las cosas a pecho y que te falta humor. Es su forma de evitar asumir responsabilidades y pedir disculpas por su comportamiento. Y es que a ellos no les interesa el impacto emocional que sus palabras tienen sobre los demás. Su sentido del humor está diseñado para sacar a flote tus debilidades y restarte poder, para así lograr que disminuyas tu fortaleza y hacerte sentir inferior e inseguro. Eso sí, si utilizas su humor en su contra, se enojan y dicen que los estás ofendiendo. Es una situación irónica, pero así son ellos. Número 8. Dan Ultimatums. ¿Has notado que esa persona siempre te está presionando para que tomes decisiones rápidas sin detenerte a tomar en cuenta las posibles consecuencias? Este modus operandi tiene una razón, lograr que hagas lo que le conviene y te mantiene bajo su control. En algunos casos suele darte ultimatums obligándote a elegir entre él y los demás de forma directa. Pero en muchos otros casos, las amenazas no suelen ser tan directas, sino de forma sutil para que sientas la presión como propia y no directamente de su parte. Número 9. Son demasiado calmados. La calma que mantienen estas personas, incluso en situaciones donde cualquiera pierde la cordura, parece fuera de este mundo. Se toman su tiempo, no prestan nerviosismo o agobio. Sus palabras son profundas, fuertes y seguras. Y algo que vale la pena destacar es que son observadores natos. Tienen una perspectiva bastante amplia de cada situación, considerando factores que muchos pasan desapercibidos. Podríamos decir que tienen una inteligencia emocional bastante desarrollada. En muchos casos, esta calma hace que los demás se acerquen y confíen en ellos de forma ciega para resolver sus problemas. Eso sí, no creas que esto lo hacen de forma desinteresada para ayudar y ser buenas personas. Sus intenciones siempre serán para beneficio propio o incluso para tener un as bajo la manga. Número 10. Son proactivos. Siempre los encontrarás ocupados desarrollando iniciativas o planes de acción para lograr sus objetivos. Son súper decididos y proactivos en el sentido de que jamás se quedan quietos o con una única respuesta. Estas personas, dentro de todo, suelen ser exitosas y tener todo lo que quieren por una sola razón. Trabajan arduamente para conseguirlo. Aun cuando sea a través de la manipulación, vale la pena resaltar que son personas activas y, gracias a ello, bastante exitosas. Número 11. No respetan límites ajenos. Su aparente encanto y carisma tiene un gran problema. Se presentan en tu vida y, de a poco, van invadiendo tu espacio mental y personal sin que tú te des cuenta al principio. De hecho, son el tipo de individuos que no respetan los límites y alegan que solo lo hacen porque te aprecian y saben qué es lo mejor para ti. Pero te sientes sin libertad, sin espacio para pensar y tomar tus propias decisiones. Sientes que, a pesar de tener una vida, no puedes vivirla a plenitud por tener que complacer a alguien más. Número 12. Son demasiado encantadores. Lo hemos dicho a lo largo de todo el video, pero tenemos que hacer un punto en particular sobre ello, pues todos los manipuladores se presentan como las personas con mejores habilidades sociales que hayas conocido. Su discurso es convincente y se sienten muy sinceros. Son amables, respetuosos, encantadores, atentos, carismáticos, alegres y hasta divertidos. Número 13. Son chismosos. No es algo que hagan todos los manipuladores, pero sí la gran mayoría, hablar de los demás a sus espaldas con el fin de desprestigiar y conseguir una mejor posición social a través de la distorsión de la realidad. En este sentido, hablan de los demás ya sea con hechos reales o ficticios y además, les gusta averiguar sobre la vida de otros a través de terceros. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan las 13 cosas frecuentes que hace la gente que manipula. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos. Gracias.